Gracias queridos amigos por continuar con nosotros y lo prometido es deuda, les vamos a presentar ahora a este jardinero cantante. Que bárbaro y es que es palero por herencia y peón agrícola con una alegría que contagia. Bueno y aunque su trabajo es en el campo, él tiene la habilidad para recordar más de 100 canciones, así como lo ocho. Así tal cual, así es que es una historia bastante diferente que quiso compartir con todos nosotros y aquí la tienen. Señores, yo soy uno de aquellos trabajadores de pala en el año 48, les tengo que contar que sembraba café, tabaco y soy alegre y por eso yo les quiero cantar una canción. O cantaba una canción en esa época, así es que, vamos a cantar. La gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy un hombre, que tengo mi lindo café tal. Tiene 76 años y aún trabaja como jardinero. Y no es para menos, tiene un historial de ser buen peón jornalero. Pero no de los comunes. A don Bertilio le rinde la cantada. A mí me entró esa energía, viendo a mi tata, un viejito de metro cincuenta, con una espalda número tres. Esa espalda. ¿Él le enseñó a paliar? Él me enseñó a paliar, él decía, en la parte de la era hay que estribiar. Oiga, ¿y a cantar? A cantar, bueno, yo canto desde que estaba chiquillo porque, no sé, nací alegre. Me gusta la cantadera y entonces por ahí teníamos el manillo que andamos juntos y usábamos guitarras de sardina. Aunque ahora es hombre de una sola mujer, en el pasado don Bertilio siempre fue amante de las serenatas y sobre todo de aquellas cuando era todo un conquistador. Para cantar en carabozco tengo más de 120 canciones. Yo tenía una novia que se llamaba Isabel, entonces yo me paraba y le cantaba a mi novia. Del corazón de una palma nacieron las Isabeles. Boleros, rancheras y baladas son parte del repertorio de este palero de calle Salas de Sabana Larga de Atenas. Este cantante de pueblo tiene recuerdos de cuando era el primero en animar fiestas, rodeada de guitarras, instrumento del cual también le gusta sacar provecho para demostrar su valía. Soy palero y en esos tiempos yo usaba una pala no esto, esto es una guirra. Esta palita es para hacer desagües. Pero la cantada no la dejas ni ser palero. No, 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 yo cantaba con la pala ahí al hombro o donde quiera, yo era un hombre de esos, alegres, que a la mujer les encantaba que yo les echara serenatas. ¿Y todavía se mantiene con esa alegría? No, no, yo no, seguro me muero así. Señores, ya conocieron mi historia y para terminar les voy a cantar una canción. Mujer ingrata no desprecié mi cariño, porque esa cosa a mí me causa sentimiento. Yo he sido un hombre y he llorado como niño, porque no puedo soportar ya tu desprecio.